No, en lugar de decir debe de dar bella. En planeta Volcán. Voy a sacar la otra. Finalmente, ahorita que veamos el video, es algo que a mis alumnos, les hago yo como ejercicio, les presento el video. Y veo hoy en día que las generaciones van avanzando hacia el futuro, sin embargo, todavía ven como muy lejano el viaje de una persona común y convencional al espacio en precios relativamente accesibles. Que podría ser más o menos una similitud a cuando los primeros viajes en avión, supongo que debían de haber estado en el mismo orden, probablemente solo algunas personas los podían pagar. Y hoy en día prácticamente tienen un acceso a gran parte de la población, los vuelos en avión. El viaje al espacio, yo lo veo, que va a ser, que va en ese sentido, va en ese camino. Hoy en día estaba limitado solo para algunos, solo han sido seis turistas, el que dice uno, si quieres, el que dice, de hecho, bien enumerados. Ah, ok. Ahora sí. Esta es una de las empresas que se está dedicando a hacer el desarrollo de vuelos espaciales. Y este es el concepto que trae, se conoce como la empresa como Virgin Galactic. Y la nave se conoce como el Spaceship 2. Significa que ya hubo un Spaceship 1 que viene de un premio que se lanzó a una convocatoria de Estados Unidos. Ellos ganaron el Spaceship 1 que era enviar un hombre al espacio y regresarlo en intervalos de no más allá de siete días. Y la empresa que hiciera eso es que se le iba a dar un premio para seguir promoviendo esto del desarrollo de tecnología espacial accesible para todos. Esta es una animación, en la actualidad existe ya lo que se le conoce como el Caballero Blanco, que es esa especie de avión que va sujetando a la nave espacial que fue utilizada para los vuelos del Spaceship 1. Y está ya también prácticamente en su fase final de pruebas lo que es el Spaceship 2. El Spaceship 2 es una nave que tiene capacidad para hasta seis pasajeros. Ustedes pueden comprar media nave, la nave completa o solo un espacio. En unos pocos minutos ustedes salen de la atmósfera, donde llegan al espacio, esa línea imaginaria que hemos trazado a los cien kilómetros de altura, donde por cuestiones de simplicidad decimos que inicia el espacio y termina la atmósfera. La realidad es que la atmósfera se va degradando conforme avanzamos en altura. Pero una vez que superamos los cien kilómetros de altura podemos considerar que estamos en el espacio. En ese momento entran al espacio, como les comento, es un vuelo suborbital, un tiro parabólico, en el cual van a poder tener la sensación de estar en un ambiente de gravedad muy baja y poder ver desde el espacio la Tierra y poder ver hacia el otro lado que hay en el espacio. Supongo que en el precio ya les incluyen su video de regalos, su presupuesto, y sus apetitos, no como en el mismo que se los cobran al final también. Se tienen la foto. pero no se ve quien es ahí no se ve Juan ya lo grabó en vivo ¿quién? Juan sí hago un video no lo traigo ahorita del Spaceship 1 no lo traje porque como fue la prueba dije bueno no es tan es el primer paso pero es en vivo la realidad solo va el piloto llega al espacio está en el espacio se regresa bueno saca dulces un avioncito en un Spaceship 1 y regresa ahí sí lo tenemos en vivo la realidad es que pensando en que solo era el piloto no va a ser tan atractivo este sería el concepto que se va a promover, que se está promoviendo y si ustedes se dan cuenta su estancia no va a ir más allá de cuatro minutos les dan el aviso y ahí sí les sugiero que si les dicen siéntense se sienten muy parecido al reingreso del transbordador espacial que regresa como como un planeador el transbordador espacial regresaba sin combustible solo planeando por eso tenía esa forma algo muy similar sucederá por eso tiene esta forma esta narra y el regreso pues va a ser un poco más tardado que la vida normalmente bajando haciendo cierta espiral el puerto espacial de Virgin Galactic se encuentra instalado en el desierto de Mojave en Estados Unidos y ahí ya hay fotos hay videos hay más adelante de su promocional que nada más veíamos el comienzo para que vean ellos cómo están promoviendo su vuelo su su programa esto es Virgin Galactic y pasamos al siguiente la competencia sería el Space Expedition Curacao esto es un consorcio de empresas europeas pero lo baja primero que era ahí la competencia de la competencia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!